En el año 2016, el camino para que la iniciativa de ley NICA Act fuera discutida en el Senado de los Estados Unidos se vio frenado por el fin del período legislativo. Sin embargo, a principios de este año, un grupo de congresistas insistió en la necesidad de presionar al gobierno de Nicaragua para que haga cambios a favor de la democracia. Finalmente, los intentos de los legisladores dieron fruto, y con la aprobación de 25 congresistas, 15 republicanos y 10 demócratas, una nueva versión de la iniciativa de ley avanzó y fue entregada a la Cámara de Representantes en el Congreso. El NICA Act HR 1918 fue presentado por los congresistas Iliana Ross Letinen y Alvio Cires, y establece que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de organismos no gubernamentales, la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición, mientras que la anterior versión sólo incluía organismos de la sociedad civil y partidos políticos. De ser aprobada, la ley Nicaragua se expone a que todos los préstamos en beneficio del gobierno del designado presidente Daniel Ortega ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por Estados Unidos, excepto por razones humanitarias o para promover la democracia. Sin embargo, la medida legislativa podría ser suspendida, esto si el gobierno sandinista muestra avances significativos, según los congresistas, en el restablecimiento de la democracia y la independencia de los poderes del Estado. Si la NICA Act es promulgada, el secretario de Estado de Estados Unidos deberá elaborar un informe sobre corrupción en Nicaragua.